Fue fácil no olvidarte algún día Yo te quise Cuánto tiempo pasó mi vida Yo te quise Mi vida no te queda de esta vida Solo muy triste Nunca me imaginé otra sierra Yo te quise Tuya Fue fácil no olvidarte Ya me imaginé otra sierra Si tú tú no olvidarte Lo que me ждan Yo te quise Yo te quise Yo te quise Lo que me gusta Yo te quise ¡Gracias! 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 por otro rumbo que se le enseñan que en la ciudad ya no puede Street and Pundit SORTANDO SE BOGO Hey, 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 hey Venga, venga, alcanza bien No se le escucha bien No se le escucha bien No se le deseando No se le dice para siempre ¡Fuelo! ¡Mira para los arriba, 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 arriba! ¡No grito, 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 grito! ¡C optimized!